bueno palabra fuerte como dije yo el día que yo cambie este mensaje por el dinero que he recibido por las cosas que estoy haciendo sería un perro en poca palabra así sería uno de los falsos así pero no no cambio la botrina sigo la misma me dijo el varón que me entregó el piso para la mano siga por esa misma línea usted está la verdad no se me vaya a desviar a ningún lado porque el día que ustedes despiden yo no voy a contarle nada y si usted sigue por la línea por barro ha aprendido a esperar después de criticado discriminado por antiguos únicos para los hábitos vamos a a estos ancianos les toca el día donde hay un pastor que diga el día más anciano porque ellos mismos son los mismos asalariados ellos mismos lo están comiendo pero yo conozco pastores que hay pastores que no comen del tiempo sino que ellos también trabajan pero hay unos que si no todos algunos entre comillas porque miren que este anciano otra palabra que él anda ahí de rico él es el rey de la sonrisa bueno hermano cristian cortesía y bendición de los hermanos games mira cortesía y bendición de los hermanos games para el evangelista cristian urbina mil hermosos lempiras bueno mire esta es una bendición yo no se la pedí ni a ellos ni a usted rinno se la pedí a dios en oración y esto ya fue de presto porque ya días no lo miramos con usted ya dios me canlado llamarlo porque está trabajando hemos estado en otros movimientos y la lluvia y toda la lluvia pero mire y está la bendición de parte de correcto mil lempiras yo le yo le agradezco primeramente al de arriba y dios que se los multiplique a estos hermanos games 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 de cosara y dayana si gracias a ellos que dios los bendiga una oración una oración para que dios les multiplique mucho más padre que estás en gloria en esta hora de la mañana yo vengo orando por esta familia game en el nombre de jesús gracias porque tú los tocaste en el nombre de jesús padre gracias porque tú hiciste la obra yo te pedí a ti en oración para eterno y yo sé que así fue la cosa para eterno y tú proveíste tu palabra es de que pidamos en tu nombre y todo tú lo vas a proveer en el nombre de jesús para eterno bendice los multiplique los allá con trabajo tanto espiritual como también material en el nombre de jesús gracias maestra amén y amén yo bendigo esa gente en poca palabra en el amor de cristo amén he sentido la unción en esta cosa vallana preciosa está tocado el hermano cristiano y hasta llorar en poca palabra se siente verdad cristiano en el amor de dios como el dios de grande después de que fui discriminado por santiago zonas y me trataba de poco de homosexual por marlon ávila también por alex urbina luis quintanilla quienes graban a marlon ávila parece que ahorita me está contando un amigo de estados unidos que marlon ávila le oiga un pastor prohibiéndole a leisy urbina que mi primo que no me grabe en poca palabra porque el día que me grabe él se aparta de los vídeos no voy a darle vídeo en poca palabra alexis urbina es tu primo ese es mi primo pero él te niega él te niega como primo el vídeo donde ahorita yo los miré en la noche ya tiró los vídeos donde ya sí me acepto como primo pero más segundo punto marlon le ha prohibido y es un pastor si marlon ávila es un pastor de persona doctrina no tiene por qué prohibirle a leisy urbina que me grabe poca palabra porque uno es libre a quien quiera uno grabar en poca palabra pero no es que trabaja urbina con el que trabaja con otro muchacho trabaja con su patrón le puede decir no lo grabes para mi canal me grababa a mí no olvidar el vídeo y entonces está tremendo la cuente yo le agradezco a esta gente que mandaron otros miles pires que tienen gran confianza en usted como también en mi persona de que usted pueda darme esta ofrenda en poca palabra así que yo los bendigo en el amor de cristo en el amor de cristo amén amén bendiciones hermano así amén